Hola, ¿cómo están? Amigos de Clínica de Fútbol Gabo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación No, a ver qué tal nos va ahora A rifarte en la mesita de Tech Ball Así es, está buena, ¿eh? Está buena, ya dice que es como una de ping pong, más o menos, pero curveada Pero no me dejaste probarla, ahorita voy a ver qué tal Fíjate, hay varias dinámicas o formas de jugar Tech Ball Una es como la sencilla de, tienes máximo tres toques y la pasas Una de parejas, que es lo mismo, tienen tres toques máximo entre los dos Con tu novia Con tu novia, exactamente Y la que la acabamos de nombrar, la ruleta La ruleta de Tech Ball Que es, igual tienes sus tres toques máximo, pero vas girando ¿Va? Al final, una apretadita, ¿te parece? Vale Tomala, como Un punto, empezamos bien ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Después de tener un punto cada quien, la lucha se puso intensa. El wherever, Sam, Gueronaldo y un servidor mostramos nuestro lado fierce Y nadie quería quedarse el último lugar porque le tocaba fletarse 30 minutos de ruleta Tech Ball y empezaban a salir los ganadores ¡Cinco puntos! ¡Cinco puntos! ¡Me les doy! ¿Ya? ¿Cinco puntos? ¡Ya, güey! ¡Cinco puntos! ¡Bueno! ¡Cinco puntos! ¡Buena! Al final me puse bien, güey Sam, Sam se fleta sin playera y con su respetivo Gatorade aquí en la cabeza ¡Venga, Sam! ¡Oh! 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 Ahí está, amigos de Kineca de Fútbol, Gabo, Gueronaldo, Sam, muchas gracias por participar aquí en esta ronda de ruleta en TechBall, abusados porque vienen torneos de TechBall próximamente, así que, así como hago las retas, lo mismo, pero con reta de TechBall. Gracias, Gabo. Gracias, Tibro. Sam, muchas gracias. Nada, Ronaldo, salvó el Bernal, estamos cerca, güey. Sale, gracias, nos vemos en el siguiente video de Clínica de Fútbol. Bye. Gracias, Gabo.